En algún momento se lo comenté a Nancy, en una de estas mesas que hemos hablado del tema del río Sonora, pues la corrupción mata, y si dicen que hubo trácalas con funcionarios del gobierno anterior, pues queda claro que la corrupción mata. Por supuesto, y ahí habría que llevar a proceso penal a los funcionarios que recibieron el dinero, porque tampoco dudo, pero no fue para pagar indemnizaciones, ha de haber sido para sobornar y que no hiciera nada contra el Grupo México, contra sus filiales involucradas, las empresas filiales del Grupo México involucradas en este accidente gravísimo. Hoy en día, desde que entró este gobierno, a Germán Larrea no le ha ido tan bien, porque lo están obligando a cumplir la ley. Pero aún así, yo digo, es bastante benévolo el presidente, porque esta denuncia penal que se ha presentado por la contaminación es precisamente porque no remediaron la contaminación y porque no indemnizaron a las víctimas. Entonces, la denuncia penal, pues ahí está. Pero el presidente, en una conferencia matutina, lo has de haber escuchado, dijo que si se comprometía sin fallar, sin faltar a su compromiso, de remediar la contaminación, de atender este problema grave y de indemnizar a las víctimas, entonces podían retirar la denuncia penal. Y a mí me parece que Germán Larrea debería de estar enfrentando, como presidente del Grupo México, debería de estar enfrentando a la autoridad por los delitos que se han cometido en este caso. Entonces, no hay forma de que se considere que se está cumpliendo cabalmente con esto. Hay muchos casos que en este sexenio se han presentado con Germán Larrea Vicente. Tenemos, se le quitó la concesión que se le había dado de vías ferreas, 120 kilómetros, porque se empleó como utilidad pública para el transísmico, el canal transísmico, para unir al océano pacífico con el Atlántico, por medio de transportación y una ruta comercial que va a beneficiar al país, hasta a los pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces, a cambio, él pedía muchos miles de millones, 9.500 millones. No se le dio dinero y se le dio una ampliación de ocho años en otra concesión de vías de trenes. Se presenta otro caso del Tren Maya, en donde tenía un contrato que no podía cumplir o iba a incumplir porque tenía que entregar en julio, en julio de este año, y él dijo, no, no vamos a poder cumplir. Entonces, el presidente dijo, hay que quitarle el contrato, rescindir el contrato, y dárselo a la Secretaría de Defensa, a la Secretaría de Defensa. Se le quita el contrato, Germán Larrea demanda, presenta demanda por esto contra el gobierno federal, por 4.000 millones de pesos. Y finalmente, en la negociación, se le convence a Germán Larrea que no solamente no le van a pagar los 4.000, que retira la demanda y además tiene que devolver 1.200 millones. Eso ya sucedió, ya se hizo. Ahora se ha dado otro caso. En el caso de la demanda que presenta el gobierno federal por la contaminación, está en mesas de negociación en este momento. Entonces, puede resolverse ahí. Que yo digo que, de cualquier forma, la demanda penal, la denuncia penal, tendría que continuar para los responsables de que hicieron esto, llevarlos a prisión. Dicen que esto no puede quedar así. Otro caso tiene que ver con el fisco, Vicente, que es importante. Germán Larrea, un dato que nadie sabe, Vicente, por primera vez se está dando a conocer, nosotros lo publicamos mañana, te lo estoy dando en exclusiva. A ver. Germán Larrea paga 24.000 millones de impuestos anuales. Ándale. Tiene un crédito fiscal arriba de 200 millones en este momento que está defendiendo en tribunales. Tampoco se sabe esto. Porque son informes, como si son los hombres más ricos de este país, Vicente, son informaciones que tienen escondidas, guardadas, que ni la autoridad, ni menos la empresa, desean que se conozca. Si tú recuerdas, Vicente, Germán Larrea apareció en la lista de los Panama Papers, estas fortunas que políticos, servidores públicos y empresarios tenían en paraísos fiscales, y se le conoció como los Panama Papers, esta filtración que hubo de millones de documentos fiscales, de donde se tenía este dinero. Germán Larrea es uno de los que tenían parte de su fortuna oculta en estos paraísos fiscales. Y esto fue en 2021, Vicente. Esto generó que el gobierno mexicano atendiera, pusiera atención ahí, y empezara a revisar ingresos y egresos de este grupo México. Entonces, tiene una supervisión fiscal para que pague todos los impuestos, Vicente, de los ingresos que recibe Grupo México. ¿Cuál es el monto de las ganancias y utilidades que lo llevan a pagar 24 mil millones de pesos anuales? Estaríamos hablando de utilidades de 100 mil millones mínimo por año, Vicente. Es una fortuna muy, muy considerable. Y entendiendo eso también, pues que pichicatés, que poquitero salió Germán Larrea y Grupo México para ofrecer, si recuerdo bien, solamente 2 mil millones de pesos para reparar el desmadrecito que hicieron por la contaminación del río Sonora. Estoy tratando de acordarme de las cifras. Y nada más, en esta simulación, ejercieron mil. Exactamente, Vicente. Estamos hablando de delitos muy graves, que ahora, con la denuncia penal, pues ya puso a temblar a Germán Larrea, porque vienen más denuncias penales, Vicente, eso es muy importante, por otras contaminaciones que sus propias empresas están cometiendo en otros estados de la República. Están contaminando, Vicente, y son parte de estos paraísos fiscales que Nancy Flores investigó y también ha expuesto aquí. Y estamos cruzando la información de las empresas de Germán Larrea con estos infiernos ambientales, que así se le ha calificado en el Conacyt, porque es gravísimo. Entonces, podrían venir más denuncias penales. Es decir, estás obligando a Germán Larrea a cumplir con la ley. Nada de contaminar, contaminación que está matando personas, niños, ancianos, mujeres. Y dices... Por primera vez se le está poniendo un freno a este empresario acostumbrado en gobiernos corruptos del PRI y del PAN, Vicente, a que hacía lo que quería.